Muy buenos días estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad le doy la bienvenida a los estudiantes de segundo año de secundaria para darle continuidad a las clases de Ciencia y Tecnología. Como lo pueden observar en la diapositiva, ya tenemos el título que es el Sistema Endocrino. Y bueno, vamos a conocer acerca de este tema. Y como siempre, coloquen su tema en el cuaderno como título con su fecha para cuando vayan a empezar a hacer el informe. Sin más preámbulos, entonces nos vamos a lo que es el Sistema Endocrino. Ya más o menos sabemos por dónde va, acá tenemos nuestra imagen para que se vayan relacionando. Y decimos, ¿qué es el Sistema Endocrino? El Sistema Endocrino se refiere al conjunto de órganos que tienen como función producir y secretar hormonas al torrente sanguíneo. Esto es muy importante, la que hace producir las hormonas para el torrente sanguíneo. Entonces, son definiciones que son bastante sencillas y que ustedes pueden manejar a la hora de cualquier examen. Obviamente, siempre se vaya haciendo exámenes semanales, entonces es bueno que vaya relacionando. Aquí tenemos en el esquema un conjunto de hormonas que funcionan para nuestro organismo. Así que, bueno, siempre es importante que también lo señalen en su cuaderno para que tengan una mejor definición. La definición de glándula. Una glándula es un conjunto de células que fabrican, secretan o segregan sustancias. ¿Qué tipo de sustancias? Las glándulas seleccionan y extraen materiales de la sangre. Como procesan y secretan el producto químico resultante para que sea utilizado en otra parte del cuerpo. Algunos tipos de glándulas liberan los productos que sintetizan el área específica del cuerpo. Por ejemplo, las glándulas exocrinas, como las sudoríparas y las salivarias. Liberan secreciones sobre la piel o en el interior de la boca. Sin embargo, las glándulas endocrinas liberan más de 20 tipos de hormonas diferentes directamente del torrente sanguíneo. Las principales glándulas que componen el sistema endocrino son las siguientes. El hipotálamo, el hiposfisis, la glándula tiroidea, la glándula partiroidea, la glándula suprarrenales y la glándula pineal. Las glándulas reproductoras que incluyen los ovarios y los testículos. Ahí están, en línea general, las principales glándulas que componen el sistema endocrino. Entonces, es importante que también ustedes relacionen y sepan cuáles son las más importantes. Tenemos entonces, vamos a conocerla, el hipotálamo. Un conjunto de células especializadas ubicado en la parte central inferior del cerebro. Es el principal nexo de unión entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. Las células nerviosas del hipotálamo controlan el funcionamiento de la hipofisis, segregando sustancias químicas que bien estimulan o bien inhiben en las secreciones hormonales de la última glándula. La hipofisis es una glándula que tiene forma de pera, ahí lo podemos observar, señalado también, ¿verdad? Y se encuentra en una estructura ósea llamada silla turca, localizado bajo del cerebro. Esta glándula es encargada de producir muchas hormonas que controlan la mayoría de las glándulas endocrinas del organismo, recibiendo el nombre de hormona principal. La tiroides, esta imagen que ustedes están viendo a continuación, es una glándula que se encuentra por debajo del cartílago tiroides. Tiene forma de mariposa y ambos lóbulos están unidos por una estructura llamada iti. Perdón. Esta glándula secreta las hormonas tiroxina y pillodotiromina, que influyen en la maduración y el desarrollo de los tejidos en la producción de energía y calor en el metabolismo, transformándola en nutrientes. También secreta una hormona denominada calcitomina, que disminuye los niveles de calcio en la sangre e inhibe su reabsorción ósea. El paratiroides, también señalado, son dos partes de glándulas que se encuentran al lado de los lóbulos del tiroides y su función consiste en, regula los niveles de sanguíneo, de calcio y fósforo, estimula la reabsorción de huesos. Muy importante también este tema. La glándula pineal es una glándula que se encuentra justo en el centro del cerebro, así como está señalado, justo en el centro del cerebro. Secreta melotonina, una hormona que probablemente influye en que tengas sueños por la noche y te despiertes por la mañana. ¿Qué se encarga entonces de esta hormona? De que te produzca sueño y que te puedas levantar por la mañana. Entonces tenemos por acá las glándulas reproductoras, que son una de las últimas, o es una de las últimas que acabamos de mencionar como las principales. Y dice así, las glándulas son las principales fuentes de hormonas sexuales. En los hombres, las glándulas masculinas o testículos se encuentran en el escroto. Secretan unas hormonas denominadas endrógenos, la más importante de las cuales es la testosterona. El crecimiento del pene, el estirón, el cambio de voz y el crecimiento de la barba y del vello púbico. En las femeninas, los ovarios se encuentran dentro de la pelvis, producen ovocitos y secretan las hormonas femeninas. El estrógeno y la progesterona. El estrógeno indica a las chicas cuando tienen que iniciar los cambios corporales asociados a la pubertad. Las chicas que crecen los senos empiezan a acumular grasa en las caderas y muslos y experimentan un estirón al igual que los varones, ¿verdad? Las glándulas suprarrenales, ambas se localizan sobre los riñones, como lo pueden observar en la imagen. La médula suprarrenal produce adrenalina, llamada también epinefrina, inadrenalina, que afecta un gran número de funciones del organismo. Estas sustancias estimulan la actividad del corazón, aumentan la tensión arterial y actúan sobre la contracción y dilatación de los vasos sanguíneos y la musculatura. La adrenalina eleva los niveles de glucosa en la sangre, la glucemia. Y todas estas acciones ayudan a los organismos a enfrentarse a situaciones de urgencia de forma más eficaz. Eso es lo que produce la adrenalina, nos inyecta un poco de sangre o nos hace un poquito más fuerte ante cualquier situación. Función que desempeña el sistema endocrino. ¿Cuáles son estas funciones? Las hormonas, una vez secretadas, circulan por el torrente sanguíneo desde las glándulas endocrinas hasta las células diseñadas para recibir el mensaje que aquellas nos proporcionan o las aquellas que son portadoras. Las proteínas actúan como portadoras, controlando la cantidad de... controlando la cantidad... de hormonas disponibles que debe interactuar con las células dianas. Perdón, es que tengo... me tosí y se me fue. Las células dianas tienen receptores en los que solo encajan hormonas específicas, de modo que cada tipo de hormona se comunica solamente con un tipo específico de células dianas que posee receptores para esa hormona. Cuando las concentraciones hormonales alcanzan el nivel normal, el sistema endocrino ayuda al cuerpo a mantener esta concentración hormonal en la sangre. Y las hormonas paratiroideas incrementan la concentración de calcio en la sangre. Cuando esta concentración aumenta, las glándulas paratiroideas captan el cambio y, consecuentemente, reducen la secreción de hormonas paratiroideas. En el problema... problemas que pueden afectar el sistema endocrino. Como insuficiencia suprarrenal, suprarrenal, este trastorno ocurre cuando la corteza suprarrenal no produce su suficiente corticoesteroides. ¿Qué pasa? Entre los síntomas de la insuficiencia suprarrenal se incluye la debilidad, la fatiga, el dolor abdominal, las náuseas, la deshidratación y los cambios en la piel. Los médicos tratan de la insuficiencia suprarrenal administrando medicamentos que contienen hormonas corticoesteroides. Diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 ocurre en los niños y jóvenes. Esta enfermedad suele estar provocada por un trastorno autoinmunitario en el cual determinadas las células del sistema inmunitario atacan y destruyen las células del páncreas que producen la insulina. La diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2, el organismo no responde a la insulina con normalidad. Los niños y jóvenes que padecen este trastorno son proclives al sobrepeso. Algunos niños jóvenes pueden controlar la concentración de azúcar en la sangre mediante cambios dietéticos. La única forma de que lo puedan controlar. La hormona son sustancias liberadas por una glándula u órgano que tienen como finalidad regular las actividades de las células en otras zonas del organismo. Luego de ser liberadas en el medio interno actúan provocando respuesta fisiológica a cierta distancia donde fueron segregadas. Las hormonas según su composición bioquímica y mecanismo de acción se clasifican en proteínas, esteroides y aminas. Eso lo hemos escuchado bastante durante las clases y es bueno que los recordemos. Las proteicas son aquellas las cuales están compuestas por cadenas de aminoácidos y derivan de la hipófisis para tiroides y páncreas. Por su composición bioquímica, sus receptores se encuentran en la membrana donde comienza a producirse una serie de reacciones que dan lugar a unos productos bioquímicos que actúan como segundo mensajero. Las esteroideas son derivadas del colesterol y por ende pueden atravesar las células y unirse con un receptor que se encuentra en el citoplasma de las células blanco o diana. Esto es, este tipo de hormona es secretado por la corteza suprarrenal y las gándulas, góndulas, perdón, las góndulas. Las aminas son aquellas las cuales son secretadas por las glándulas tiroides y de la médula suprarrenal y su receptor se encuentra en el núcleo de la célula. Entonces tenemos por último el metabolismo hormonal que la liberación de hormonas depende de los niveles de la ensangre de otras hormonas y de ciertos productos metabólicos bajo influencia hormonal así como de la estimulación nerviosa. La producción de hormonas de la hipófisis anterior se inhibe cuando las producidas por las glándulas diana particular, la corteza suprarrenal, el tiroides o las gónadas circulan en la sangre. Por ejemplo, cuando hay una cierta cantidad de hormonas tiroideas en el torrente sanguíneo, la hipófisis interrumpe la producción de hormonas estimulantes del tiroides hasta que el nivel de hormonas tiroideas descienda. Nuestro mismo cuerpo trabaja en función de autodefenderse. Por eso es que siempre le he dicho que tenemos un cuerpo literalmente perfecto que combate todo este tipo de situaciones. Nosotros lo que tenemos que hacer es saber alimentarnos y obviamente tener una mejor participación en nuestra dieta diaria. Por lo tanto, los niveles de hormonas circulantes se mantienen en el equilibrio constante. Este mecanismo se conoce como homeostasis y realimentación negativa. Es similar al sistema de activación de un termostato por la temperatura de una habitación para encender o apagar una caldera. Muy bien chicos, espero que de verdad hayan prestado mucha atención al tema. Bastante interesante. Como siempre se los he dicho, estos temas nos ayudan a nosotros a conocer un poco más acerca de nuestro cuerpo, cómo alimentarnos y cómo estas hormonas trabajan en nuestro cuerpo y de qué manera también estas hormonas son, de alguna manera nos facilitan a nosotros nuestro desarrollo y nos enseñan un poco más acerca de cómo trabajarlas y cómo de pronto saber qué anomalía podemos tener en el cuerpo nada más escuchando los temas. Siempre es bueno que estemos atentos a la clase y que podamos aprender un poco más acerca de cada uno de estos temas. Muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado la clase del día. Gracias. Gracias.